Hola a todos, hijos del averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Continents. Y aquí estamos, encerrados. Si recordáis bien, llegamos a entrar aquí dentro después de morir tropecientas y una vez de eso. Conseguimos romper un spawner con la mano y estamos aquí encerrados. Y lo malo de todo es que hay que salir de aquí y solo me quedan cuatro bloques. Y no sé cómo cojones lo voy a hacer. Pero hay que hacerlo. Si me he spawneado antes de ponerme a grabar un zombie pigmen... Ahí hay un arquero que vuelve a recantar. Si me he spawneado un zombie pigmen, lo que me puede indicar es que el spawner está ahí. Lo acabo de ver. No sé de qué será el spawner, la verdad. Puede ser de ejeleto, porque si he spawneado un ejeleto no me extrañaría. Y sí, estoy rompiendo piedra con una zanahoria. Las zanahorias dominan el mundo. Y eso es un spawner de pigmen. Y si quieres que no, yo quiero romper ese spawner de pigmen. Con la mano. Sí, soy capaz de romper spawners con la mano. Tengo el poder de romper spawners. Con una mano. Estoy yendo a morir a ejeletos. Qué divertido romper spawners con la mano. Yo lo recomiendo, eh. Si tenéis oportunidad, romper spawners con la mano. Es realmente divertido. Es como romper obsidiana, pero con el puño. Y hazla. Esa es mi venganza, pedazo de hijos de fruta. Tengo que ir a por el maldito. A ver, lo importante es que un demonio salgo de aquí. Ahora no hay spawner, así que esto... Está más fácil de que nunca. Pero hay ejeletos, hay zardos. Eso ya no muere nada. Y no poco, precisamente. Me voy a coger esa gobe. Solo se me ocurre utilizar... Eh, no. Solo se me ocurre utilizar a soul sand. Para... Como si fueran bloques, se salió de aquí. Hay otro spawn en el de arañas. El de arañas no me preocupa tanto. Me preocupa... Tanto el tema de que no necesito un par de bloques para nada. Hay que salir de aquí, eh. Estoy spawnando, que chafo me giró con tu morro. Es que hay un cerdo ahí. Literalmente. Me gustaría darle a mí. Están un poco engañados. Bueno, lo bueno es que la espada de diamante les está dando fuerte. Ahora estoy flojo. ¡Judir! ¿Cómo está esto? Eh... Voy a tomar bloques. ¡Uf! ¡Eso hace un gerónimo! ¿Cómo cojones se ha caído de aquí? Voy a coger esto. Estoy viendo ojalá de dos. Como me disparen... Esto sí que va a ser un GG. Voy a morir. Voy a morir, pero... Voy a morir. Es que... Sé que voy a morir. No sé cómo salir de aquí sin morir. Me voy a morir. Me voy a ganar velocidad. Bueno. There's goes nothing. Hay que tirarse. Ah, un momentito. Que miro una cosita. Es que no sé si estoy grabando. Ya sabéis cómo soy. Eh... Sí, sí, sí. Estoy grabando, sí. Esto hay que grabarlo como si fuera... ¡Apueden ellos! Vamos, vamos. ¡Uy! No me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. Me ha salido. Ja, 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 ja. Chupad esos cerdos. Chupadla, chupadla, chupadla. Ya. Bueno, pues bueno. No ha ido tan mal, ¿no? Me he cargado el spawner. No me puedo quejar. Bueno, sí me puedo quejar, pero... Me he cargado el spawner. Me he cargado... Un par de spawners. Bueno. Sí podría quejarme porque he perdido otro pico de diamante, pero vale. Además, he visto ahí un montón de... De yunque que me voy a hinchar a coger. Pero vamos, en un momento. Tengo para hacer otro alquete más. No mucho más, la verdad. Eso sí que sucede. ¡Ey! Mira lo más importante. Lo que tengo es esto. Tengo posibilidad horas de hacer pociones de... ¿Qué tal? ¡Mola! Necesito el arco. No, control no funciona aquí. Demasiado vicio a las... A los mods. ¿Dónde yo tengo una mesa que no tengo? Siempre se me olvida, ¿eh? ¿Dónde tengo yo la mesa de crafteos? Madre mía. Madre mía del amor inmerso. Y me quedo sin comida, ¿verdad? Sí. No tengo mucho. No tengo nada. Bueno, al menos se recupera la armadura. Voy a hacerme un piquete de hierro. Sí, porque al fin y al cabo el diamante... Bueno, pues me da un poquito igual para el pico. De hierro me vale lo suficiente. Me le mete un poquito de eficiencia al piquete. Es que es verdad, o sea... Es, digamos, un poquito absurdo tener... Tener un pico que no vaya a aprovechar bien. Yo creo que ese es el fallo. No necesito un pico de diamante. O sea, necesito para qué? Para romper la obsidiana. El resto... Es un poquito de... Me da igual, literalmente. Pero me da igual ahora mismo, porque... La verdad. Me gustaría hacerme antorchas. Pero no sé cuánto... De sobra. Voy a hacer unas antorchicas. Cuían ricas ricas. Y vamos a volver al sitio este. Ya la madera de jugo no me da un poquito igual, porque... Ahora que tengo posible de hacer pociones... Bueno, no es un bloque entero, pero... Vale. ¿Tengo carbón Z aquí? Dos, tres, cinco. Vale, también necesitaría carne. Lo cual me viene muy ricamente. Y unos bloques. Debo tener por aquí arcilla, seguro. Sí, tengo aquí unos bloques. Vale, eso me lo puedo guardar. No tengo ni gota de carne. No tengo ni gota de carne, ¿verdad? Voy a guardar un par de espadas. Me voy a llevar una. Picos de pies. Por si me quedo sin espada de diamante. Acá bueno, si me quedo sin espada de diamante... Me voy a quedar sin el guimamiento, pero vale. Voy a recoger algo de comida. Y un poco más de esto. Me pregunto yo si darán calabazas en algún momento. Para hacerme unas tantricas de calabaza. No, no voy a hacerme tartas de calabaza. Agún. Bueno. Bueno, tampoco me preocupo mucho la comida, ¿eh? Tengo aquí un cultivo que funciona de muy bien navadillo. Bueno, 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 bueno. Vamos a hacer crianza de... Tía vaca locas. Yo creo que ya en día tengo que empezar a matarlas, ¿eh? Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres mucho. Tú también mueres otro poco. Tú mueres porque sí. Tú también. Tú también. A ver, ¿qué más quiere morir? Tú quiere morir. Bueno, hombre. A ver, que no, ¿eh? Tú también mueres. Y tú también. Because of death. Y vosotros os vais a quedar ahí. No os preocupéis, cuando no crezcáis, tú serás filetes. No os preocupéis. Hay que correr el sol. Soy crueldad. Un momentico. Semillas. Hay que replantar esto. Un poquito. Aquí haciendo labores del buen agricultor. Total. Lo que haya por ahí, seguramente lo habré perdido. Pues vale. Pues espero que se despaunen los bichos y ya está. Mientras hago aquí cositas. Total. El... Aquí me va a salir el nombre. No va a salir el nombre. No. El spawner está roto. Así que, vale. Voy a comerlas. Mirad, estas zanahorias. Mirad, el cuero. Y esto. Quiero llevarme una de velocidad y una de vida por sí. Bicosos. Casi. Porque sí. Y un cubete de agua. Tengo antorcha. Sí. Creo que me voy a llevar también un poquito más de carbón. No voy a llevar pala. Sí. Bueno, sí. Palos sí que podría llevarme. Pero bueno, la voy a hacer de piedra. No quiero andar gastando el diarro innecesariamente. Porque ya habéis visto lo que me había pasado. Y es mejor siempre tener una especie de seguren. Seguren buena erren. Así que. Todo esto en palos. Tengo piedra. Tengo piedra. Uno y tres. Ah, eso sí. Ah, perdón por el golpecito. Lo voy a hacer de piedra. Así que ya no lo voy a encantar. Total. Lo mejoro el eje pierda el... Los niveles. Si muero. Así. Pues eso. Pues eso que me gano. Vale. Yo de velocidad. Me puedo echar ya. Y de curación. Que no me voy a echar en ningún momento. No es de curación. Sí me voy a echar. Pero... Venga, vale. Sí, porque en este caso me interesa... Me interesa la echar. ¿Y qué más? Bloques. Creo que no me deja nada, ¿verdad? No me deja nada. No me deja nada. Vale. Sí, el carbón. Pero bueno. Yo creo que con 60 antorchas para eliminar esa zona. No vale. No, no hay. Bueno, estupendo. Un poco de comida. Joder, macho. Esto cada día está peor. En serio. En serio. Veamos. Me gustaría explorar toda la isla. Pero primero me voy a centrar en conseguir el huevete. Y si mis memorias... No se equivocan. Debe estar por aquí. Debe estar en la torre esa que estamos antes. Me gustaría romper ese spawner de marras. Pero bueno. La verdad es que he dejado esto de una puta mierda. No es mal que esto es un CTM y la decoración no importa. Me gustaría ocuparme de las arañejas. Vale. Los spawners a romper. Pues sí. Parece ser que ese era el único spawner de la zona. Me refiero a de cerdos. De cerdos es el que me preocupa. Porque en el de genetos sí son rápidos. Sí pegan rápido. Pero por lo demás no es tan importante. Porque a ver que pongo una antorcha. Esto se la guía. En fin. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres yunques. Un cofre con... Fotos de referencia. Vale. Recuerdo haber bloqueado arriba. Así que voy a ir arriba ya directamente. Vamos allá. No sé para qué pongo el shift. Vamos a... Vale. Vamos a buscar el spawner rápidamente. Voy mirando. Para romper el radio del spawner. Vale. Ya lo he visto. Hombre. Me jode en durabilidad del equipo. Eso sí que me jode bastante. Pero... More. 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 Vale. Voy a mirar un poquito. Por si hay un spawner arriba. No me se... No se me extrapole. Aquí abajo. Vale. Parece que hay desde aquí. Hay un yunque. Desde aquí podría romper los spawners de pociones. Interesante espada. Aumenta la vida máxima. Perfecto para tanquear. Pero... Estoy yendo más ejeletos. Au. Me ha dado. Hijo de pop. Voy a comerme esto. A ver. Azanero no es la mejor comida. No te da mucha saturación y tal. Pero bueno. Esa no es de nivel 2. Hay hierro y hay más seguramente de sal de pociones. A ver. Tú no sabrás el qué. Ope. No es el mío. Se han bloqueado arriba. No. No. Voy a... Vale. Ya está. A ver si puedo probar en esta zona bien. No me quemes. Maldito fuego. Qué bonesto es. Por Dios. Aquí. Libro al libra. Y... Detección. Una peli. A mí a esconderse abajo. No se me olvida. ¿Dónde viene este? ¿Hay otro spawner o qué? Ah, vale, vale, vale. Baja por aquí. Baja por aquí. ¡Puta! Baja, baja. Baja que te hundo. Baja que te hundo. A tiempo. Vale, hay que darse prisa. Vale, ahí baja otro. Sí, el móvil es así de cachondo. Es típico. Típico el móvil. Lo malo de que haya... Lo malo de que haya fences... No puedes poner el santos en las paredes. Y tampoco puedo poner el suelo porque el sol, o sea... Es complicadísimo. De mirar aquí, eh. A mí ya como me ha disparado por el paredes. ¿Por qué hay arañas? Vale, vale, vale. Alma, calma. ¿Estoy repriendo armadura? Me. Las fotos están muriendo ya. Voy a ver otro piso. Voy a dejarlo que llevo. Vamos a ver cómo no se sube. Por aquí. No me jodas arañas. ¿Dónde? Uy, ahí fuera. Vale. Ahora. Vale, 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 vale. Ya está, ¿no? ¿Limpio? Limpio. Otro escode. Hmm. Y sí. Hmm. Me cago en. Ahí como se pone ahí. La verdad que te vengan dando yunques con la cantidad de fad de piedra que hay. De sarnes, mono mucho. Parece ser que toman en cuenta de que posiblemente no tenga suficientes todavía. Es trampa. Es un cofre trampa. Mira, para reconocer un cofre trampa, ¿veis esta cosa de aquí? Es trampa. A lo mejor soy yo que soy un poquito... No sé. No hay nada. Oh. Ok. Ahora lo cojo. Estoy yendo en blazes para... No tengo un cubo de agua, no hay problema. Con los blazes no hay problema, si uno investiga es un cubo de agua. No hay problema. Pero no la deben salvar. ¡Ajá! Trofeo. Mola. Funcionó, liado por la siriana. No hay forma de ver el exterior. Bueno, voy arriba. Seguro. Sí, mis cojones van a romper este lujo de siriana. Véanlo. Maldito discos de pato. ¿Cómo nadie? No hay problema. Larga. ¿Qué joder? Estoy todo OP, ¿eh? Me encargo de un pedicotón, hostia. Soy OP, soy OP, soy OP. Venid aquí, que soy OP. Me he caído. Es curioso el color que tiene la clay en la miniatura y luego el color que es de verdad. O sea, es completamente diferente a lo que es la miniatura. Oh, bingo. Jo, jo, jo. Cuencos. Carboni. Ya voy cogiendo todo esto. No, 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 no. ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué las corrientes me van tan mal? ¿En serio? Voy a mirar fuera. Voy a echar un... Voy a hacer un picking... Un picking out. A ver qué hay. Bueno, además de unas bonitas y ricas. Vale. Iba a decir barreras de blaze. Porque soy así. Barreras de blaze. Quiero decir... En realidad... Solo ha habido una, pero bueno. Por eso me gusta saber si hay algo ahí arriba. Me gusta la idea. Porque yo con los water drogas soy un poquito trope. Como me he caído de aquí. Soy el rey del mundo. Ya. No. No hay nada. Pues hice bien trayéndome bloques, ¿eh? Y un pico. ¿Sí? Y romper ese spawner con la mano también. Ha sido una buena idea. Esa ha sido la mejor de las ideas. ¿Ya sabéis? Si queréis... Triunfar en este mapa... Hay que aprender a romper spawners con la mano. Madre mía, vaya la tía. Me encanta y parece cuando sufre. Ja, 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 ja. Ya. Me voy a comer uno de estos. Nunca lo he pensado, pero se podrá hacer uno. ¿Cómo se llama esto? Venga, me va a salir. ¿Se podrá conseguir... Hacer una base de bacon con la pila 2? Eso sí que era una pregunta. Me voy a coger también todo lo que pongo aquí de... En el Netherworld... Hacer botas buenas. Con la merda que me dan. Velocidad de 8 minutos y cosas así. Muy bien mononas. Pues este episodio está yendo mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? La verdad. Es que recuerdo yo haber muerto... Cientos y cientos de veces te he visto en esta mapa. La primera vez que lo jugué, que era cuando era más dificilito. Aunque, bueno... Las cosas no valían mucho en mapas. Como este. ¿Qué tengo en esta, no? Eso. Pues con esto me vale. Vamos ahora para abajo. A ver, a ver, por aquí. Gumear y volver. No debería... Debería darme prisa. Y volver cuanto antes, pero bueno. Algo mío me puede. A ver, que esto no lo quiero parar. Bueno. Caca. Me fui a ir comiéndome la comida así, que no se puede stackear. Como la más romestido. O sea, como las sopasetas. Por los amigos. Y ir tirando de zanahorias. Que sí que se stackea. A ver, esto tiene más saturación que las zanahorias libros. ¿Qué no quiero? Esto no lo quiero y esto tampoco. El pico con eficiencia si lo quiero. Esto sí que lo quiero. Hombre, si lo quiero. Es más... Me voy a poner para tener más vida. Como me voy a mover. En total es una espada. Lo cual me dará vida suficiente. Me da una extra defensa para el tema del bloqueo. Perfecto. Oye, que tres corazones extra. Son telica, eh. Vale, voy a quitarme de aquí. De verdad que no quiero para nada. Esto tampoco lo quiero. Esto tampoco. Y me llevo estas lejositas ricas ricas. Y me llevan los dos hambriores. ¡Wow! Soy OP, soy OP. Me voy a llevar estas junquetas ricas ricas. Y así a lo mejor hasta puedo preparar algo. Incluso. Ahí va, está un poquito piedra. Because of yes. Así que yo creo ya... Esto... Aunque luego lo tendré que explorar. Porque todavía no sé dónde cojones se... Sí, sí lo sé en realidad. No voy a mentir. Sí sé dónde está... El siguiente... El siguiente bloque de diamante tan rico rico que... Que me falta por pillar. Sí que va uno de aquí. Llevo el huevo. Esto es un GG. Hemos conseguido... Milagrosamente el huevo. Esto sí muy fácil. Después me voy a hacer luego cuando quiera explorar el mapa entero. Pero vale. Pues yo creo que... Esto sí que es un GG, pero el GG, eh. O sea... Toma, Brian. Un cuenco vacío. ¿Por qué coño me pongo a mirar mis cosas? Vamos a dejar el huevete por aquí. Muy ricamente. Y despedir el episodio. Dispedir. No despedir. No, no. Dispedir. Así que aquí está Grivec. Grivec. Así que... ¡Victoria! Dame piedra. Más. 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 Ya. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado de este episodio tan... Poco accidentado. Y... Que os ha gustado. Claro. Y si os ha gustado, ya sabéis que le dais un like gratis y... Sí. Sobre todo porque es gratis. Gratis. Darle al like. Sí. Os lo ordeno. Mirad mis ojos azules. Mirando al vacío y... Darle al like. O os tiro una piedra mugosa a la cara. Mira, así. ¡Fa! Ya. No, así no. ¡Fa! Así. Así os la tiro. Que os la pique un pollo. ¡A-G-U-R-Fa! ¡Ja, ja, 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 ja!